Y he venido a este lugar para adorarte, te bendigo, comienza a cantar a ella, te adoro Y de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este par y nunca acaba en mi corazón Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este par y nunca acaba en mi corazón Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este par y nunca acaba en mi corazón Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este par y nunca acaba en mi corazón Jesús, Jesús, ¿por qué este par y nunca acabará en mi corazón? Jesús, Jesús, ¿por qué este par y nunca acabará en mi corazón? Que tus reinos se establezcan y es la nación Que tu fuego no se apague en mi corazón Porque hemos decidido adorarte solo a ti Porque hemos decidido amarte más, mucho más Fuego, fuego, que no se apague el fuego Porque este par y nunca acabará en mi corazón Fuego, fuego, que no se apague el fuego Porque este par y nunca acabará en mi corazón Jesús, Jesús, ¿por qué este par y nunca acabará en mi corazón? Jesús, Jesús, ¿por qué este par y nunca acabará en mi corazón? Oh, 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 oh El fuego de tu sanidad, el fuego de pasión en mí El fuego que viene de ti ardiendo en mí ¡El paso del fuego! Fuego, fuego, que no se apague el fuego Porque este party nunca acaba en mi corazón Fuego, fuego, que no se apague el fuego Porque este party nunca acaba en mi corazón